La comida tiene fibra, ¿para qué sirve? Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que por favor, ¡quédate! Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy quiero hablarles de la comida, de aquella que tiene fibra y para qué no sirve. La realidad es que ustedes seguramente han escuchado a muchísimas personas decir que la fibra ayuda mucho al paciente con diabetes, que es la misma que ayuda mucho al paciente que cursa con sobrepeso y obesidad y que es la misma que ayuda a aquellos que tienen las grasas altas. Y déjenme decirles que no se equivocan, la fibra es un elemento muy valioso en la dieta para todas las personas, ¿eh? Para el que tiene diabetes, para el que tiene dislipidemia, para el que tiene sobrepeso y obesidad, para el que tiene hipotiroidismo, bueno, para todos, para el paciente sano, imagínense, la fibra es muy buena. La fibra, la realidad es que la vamos a encontrar en muchos alimentos, no solamente la vamos a encontrar en la avena, que es lo más común, la gente asocia fibra y ya piensan avena. Bueno, este, no, es verdad que la avena tiene fibra y tiene muchísima y la hace muy valiosa, pero existen otros alimentos que también te aportan fibra. Uno de los, nosotros tenemos que poner una escalera, vamos a suponer que ustedes me dijeran, doctora, pónganme en una escalera, ¿cuáles son los que tienen más fibra o una pirámide? ¿Cuáles son los que tienen más fibra? ¿Cuáles son los que tienen un poquito menos? ¿Cuáles tienen un poquito menos? ¿Y cuáles tienen muy poquitos? Ok, esto es lo que te voy a transmitir. Hola, soy yo, nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias, bye bye. Fíjate, en la escalera, en la pirámide, en la gráfica, como tú le quieras llamar, te voy a decir algo, los que predominan, que tienen muy poquitos carbohidratos y tienen mucho aporte de fibra, son las verduras. Estas son nuestras favoritas, sí o sí, y la razón es muy simple, las verduras son muy valiosas porque tienen un aporte de fibra increíble, tienen agua, tienen vitaminas y minerales. Todas las verduras, si tú me preguntas, todas van a entrar aquí, todas, lechuga, jícama, espinaca, jitomate, nopales, pepino, chayote, qué más, qué más tenemos, los berros, todos esos entran en este grupo. Son nuestros favoritos, por eso te decimos, siempre desayunan con verduras, siempre en tu comida incluye verduras y siempre en tu cena incluye verduras. Después de este, tenemos el siguiente grupo que también es muy valioso y vienen siendo las frutas. Las frutas también tienen muchísima fibra, es real, tienen más carbohidratos en comparación con las verduras, eso sí es importante resaltar, pero como tienen mucha fibra, nos ayudan a contrarrestar el efecto que pueden tener sus carbohidratos. Bien importante. Ahora, quiero decirte que también tenemos, perdóneme, también tenemos, aparte de las frutas, otro grupo que viene interesantemente, fíjense, tiene más carbohidratos que otro grupo más abajo, que son los cereales, o sea, más carbohidratos que el pan, que la tortilla, que un hot cake de avena, tiene más carbohidratos, pero ¿qué creen? Que es muy valioso. Son los frijoles, las lentejas, los garbanzos y las habas. Todos estos que te acabo de mencionar, cuando tú decides comerte media taza de cualquiera, te van a dar 20 gramos de carbohidratos. Fíjate qué chistoso. Las verduras te van a dar 4 gramos una porción, las frutas te van a dar 15 gramos una porción, las leguminosas te van a dar 20 gramos por porción y los cereales te van a dar 15. Oiga, doctora, ¿y por qué si te da más carbohidratos? Usted la tiene en la escala en el número 3. Ah, porque resulta que tienen mucha fibra. Y entonces, la cantidad de fibra que te aportan, te ayuda a contrarrestar el hecho de que tenga tantos carbohidratos. Entonces, son bienvenidas las leguminosas, no hay ningún problema en tu dieta y no va a haber ninguna cosa que te limite a comerlas. Obviamente, siempre bien combinadas, respetando porciones, horarios y todo esto, pero se pueden comer. Y finalmente, el grupo de los cereales. Aquí entra el arroz, entran las pastas, entran las tortillas, entra el pan, entran las galletas, entra el hot case y tú me vas a decir, a ver, doctora, ¿me está diciendo que estos también se pueden comer? Sí, de manera responsable, de manera controlada, ¿ok? Pero sí se pueden comer porque estos también te podrían estar aportando fibra. Pero, ojo, para que elijas una buena opción, tienen que ser aquellos que sean de tipo integral. Es decir, puedes elegir una pasta que sea integral, puedes elegir una tortilla que sea integral, puedes elegir un pan de tipo integral, puedes elegir galletas de tipo integral, puedes elegir un hot case, pero que esté elaborado de avena, avena, para que tengas fibra. Puedes elegir avena. Entonces, no va a haber ningún problema si los puedes comer, pero tienes que elegir la versión que más fibra te aporte. Y si tú te preguntas, ¿por qué fibra, doctora? O sea, explíqueme, porque todo uno me habla de las maravillas de la fibra, pero yo no entiendo por qué, o sea, ¿qué es lo que hace? Y bueno, te lo voy a explicar de una manera sencilla, que tal vez no viene así en los libros, pero que a mí me fascinó podérselas transmitir de esta forma. Cuando una persona come fibra, por ejemplo, vamos a poner nuestra favorita, las verduras, estas bajan una ensalada, imagínense una ensalada de lechuga, espinaca, jitomate, aros de cebolla y zanahoria ralladita, ¿no? Tú te comes la ensaladita baja, a nivel del estómago, puede descender a nivel del intestino, y lo que hace es que empieza a tejer una red. Teja una red. Esta red sirve para cuando caiga un carbohidrato, que tal vez no sea tan maravilloso, este, lo atrapemos. Entonces, baja la tortilla, por ejemplo, se queda ahí, y la red, hagan de cuenta que se empieza como a cerrar. Baja, como que los cuadritos, las ventanitas se hacen más chiquititas, y entonces cierra, y se queda atrapada la tortilla. Todos sabemos que la tortilla te va sobre tu glucosa, pero por haber comido fibra primero, lo que sucedió fue que la red sí va a dejar a la tortilla que te suba tu glucosa, pero la va a dejar escapar poquito a poquito, y por lo tanto, cuando te suba tu glucosa, va a ser muy sutil la elevación que vas a tener. Entonces, la comida tiene fibra, sí, muchísima comida tiene fibra, pero trata de elegir aquella que te ofrezca más de lo que las demás te dan. En orden, trata de que esto lo respetes a manera de lo posible, para que tengas un mejor control de tus niveles de glucosa. Así es que, si a ti te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives la campana de notificaciones, y que por favor me sigas aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeira, y nunca me voy a cansar de darte las gracias, porque tú estás en cada uno de estos videos. Así es que cuídate mucho, que Dios te bendiga, y nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo a todos. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejeira. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir, y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante, y obviamente aprietes el botón rojo que dice Suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, aprietando la campanita y dando la respuesta a todas. De esa manera vas a poder ser mi amigo en YouTube, y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud.